En agosto nos vemos, el último libro de Gabriel García Márquez publicado póstumamente este año ha sido uno de los acontecimientos literarios más importantes de 2024 pero a pesar de toda la información y polémica que hubo cuando se publicó en agosto nos vemos a guarda un par de sorpresas ¿Cuáles son las conexiones secretas con obras como 100 años de soledad? ¿Por qué tiene párrafos repetidos y algunas de las peores frases que haya escrito García Márquez? ¿Qué tiene que ver Drácula en todo esto? Y lo mejor de todo, ¿cómo así que hacía parte de una trilogía? ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y comencemos de una vez con los 16 datos curiosos de En Agosto nos vemos con uno que es genial y también muy triste y es que imagínense que este libro hacía parte de una trilogía que García Márquez quería publicar en un solo tomo en el siguiente orden En Agosto nos vemos, Memoria de mis putas tristes y uno que nunca escribió titulado Don Rodrigo de Buen Lozano, resucitado por el amor Esto lo dijo en una cátedra universitaria por allá a finales de los 90 pero como vemos los planes cambiaron un poco Los libros no se publicaron en un solo tomo cambiaron de orden y si a duras penas pudo terminar el segundo mucho menos que pudo empezar el tercero García Márquez quería que todos estos tres libros hablaran sobre la búsqueda del amor como el elixir que propaga la vida y la felicidad y así fue porque por ejemplo en Memoria de mis putas tristes el primero que se publicó un anciano dice encontrar el amor con una joven virgen En En Agosto nos vemos, una madre otoñal casada revive la llama de la pasión con aventuras anuales en una isla y el que sería el tercer libro, que por supuesto García Márquez nunca escribió contaba la historia de un virrey español en Cartagena que se muere y es embalsamado por una especie de brujo que hace el trabajo tan bien que el virrey sigue reinando y se enamora de la mujer que lo cuidaba Ese libro se iba a llamar Don Rodrigo de Buen Lozano, resucitado por el amor y ese título lo sabemos gracias a que García Márquez se lo contó hace muchos años al escritor colombiano William Ospina pero lo curioso es que este virrey embalsamado llamado Don Rodrigo de Buen Lozano ya había sido mencionado por García Márquez en dos de sus obras en la novela Del Amor y Otros Demonios y en el cuento Blackaman el Bueno, Vendedor de Milagros ¿Sonaba buena la historia? No, qué lástima que García Márquez no la hubiera publicado y es que según él tenía bastantes planes con los libros de esta trilogía o al menos eso fue lo que dijo en Madrid en 1999 cuando fue invitado a una conferencia en la Casa de las Américas y dio pistas sobre la obra en la que estaba trabajando en agosto nos vemos en ese evento dijo por ejemplo que esta iba a ser una obra experimental con cinco capítulos pero al final fueron seis que debían funcionar cada uno como cuentos que leídos en ese orden conformarían una novela García Márquez dijo que era una obra experimental pero lo cierto es que eso de hacer novelas a través de cuentos pues no se lo inventó él era la primera vez que lo hacía pero ya otros autores lo habían hecho y lo han hecho otros después como por ejemplo la escritora chilena María José Navia en su libro Quinsu que por cierto les recomiendo leerlo resulta que pocos días después de haber sido publicado en agosto nos vemos la cadena RTVE de España publicó un video inédito de esa tarde en Casa de las Américas en Madrid en la que además de decir lo que yo les acabo de decir García Márquez lee el primer capítulo de en agosto nos vemos volvió a la isla el viernes 16 de agosto lo genial es que si uno compara ese primer capítulo que García Márquez leyó en el 99 con este libro que fue publicado en 2024 va a notar muchos cambios y si ustedes quieren comprobarlo pues le dejo ese video de la lectura del primer capítulo de en agosto nos vemos en mi blog en el artículo que hice sobre estos 16 datos curiosos y el enlace se los dejo en la descripción y es que aunque en agosto nos vemos fue publicado 10 años después de la muerte del autor lo cierto es que como vemos él venía trabajando en este libro desde finales de los 90 y es más ya había varios fragmentos del libro en internet desde hace más de 20 años de hecho yo leí algunos de esos fragmentos en un en vivo que hice unos días antes de que se publicara el libro y Penguin Random House me demandó bueno no fue así una demanda pero me obligaron a borrar el video hasta que saliera el libro así que como ya salió pueden ver el video de esa lectura en vivo en la descripción en fin el caso es que el libro ya había sido publicado parcialmente en internet en algunas revistas y periódicos por ejemplo el capítulo primero y el tercero habían sido publicados en periódicos como el país de España o el mundo y cambio de Colombia tan disponible estaba este libro en internet hace tantos años que incluso había traducciones que fueron publicadas en Estados Unidos y Francia el primer capítulo del libro que había aparecido bajo el título de en agosto nos vemos se publicó en The New Yorker el 28 de noviembre de 1999 fue traducido al inglés por Edith Grossman la traductora estadounidense que ya había hecho otras siete traducciones de Gao el tercer capítulo del libro que había sido publicado en el diario El País con el título La Noche del Eclipse también se publicó en el diario francés Le Monde Diplomatique en 2003 bajo el título La Nuit del Eclipse ese capítulo en francés fue traducido por L'Orés Billon y acá les voy a contar un dato muy interesante y es que ninguno de esos traductores que tradujeron los capítulos por allá hace más de 20 años terminó traduciendo este libro completo Edith Grossman la traductora del inglés porque se murió el año pasado y me imagino que ya se había jubilado y la traductora en francés pues la verdad no sé por qué pero hay otra cosa interesante y es que el título en francés que se le dio en ese momento permaneció en la edición final pública de este año cosa que no pasó con el título en inglés en francés el título se quedó como y en inglés pasó de Y es que ese título parece sencillo pero en realidad esconde una dificultad la sonoridad como a todo buen escritor a García Márquez le interesaba mucho cómo sonaba lo que escribía y yo creo que en parte por eso decidió ese mes para el título de su libro aunque también es cierto que el mes de agosto era muy importante para García Márquez como bien lo dijo mi querido Orlando Oliveros escritor y experto en García Márquez en su artículo Gabriel García Márquez el hombre que fue agosto yo estoy casi seguro de que si uno escanea toda la obra de ficción de García Márquez se va a dar cuenta de que el mes que más se repite es agosto por ejemplo ese título ya lo había asado en uno de sus cuentos llamado espantos de agosto y muchos de los eventos importantes de sus novelas ocurren en el octavo mes del año pero dejando a un lado la obsesión que tenía García Márquez con agosto a mí me gusta creer y estoy casi seguro de que él eligió ese mes para el título del libro por la sonoridad que tiene es que fíjense el sonido os se repite en tres palabras del título en agosto nos vemos es que suena lindo el título y eso es lo que hace difícil traducirlo en otros idiomas porque se perdería la sonoridad y aunque a mí hay algo que me gusta del título meeting in august en inglés lo cierto es que until august si mantiene un poco esa sonoridad y hablando de ediciones y traducciones hablemos de esta preciosa edición y de otras en diferentes idiomas la verdad es que la editorial random house se fajó con este libro tan hermoso el texto es súper cortito entonces las márgenes y espaciados son enormes y le agregaron otras cosas para hacer más grande el libro como un prólogo de los hijos de garcía márquez donde cuentan por qué decidieron finalmente publicar el libro también hay una nota del editor contando la historia de cómo terminó trabajando con garcía márquez y específicamente con este libro así como una firma de gabo y fotos de los mecanuscriptos originales además es un libro muy muy bien hecho con materiales finos que la verdad vale mucho la pena comprar y es que en Colombia salió en tapadura y con una cubierta ilustrada por el artista español David de las Heras que ilustró el libro en óleo con motivos e imágenes de la historia y algo que me encanta es que si uno abre la cubierta ve todo el lienzo y por dentro la edición de Colombia también lo trae aunque sé que en la de México no porque es de color plano como salmón este diseño fue replicado en otros países y otros idiomas como por ejemplo en italiano porque lo publicó Mondadori que es una editorial que pertenece al grupo Penguin Random House pero en otros idiomas y países cambiaron de diseño veamos algunos en inglés existen dos versiones esta es la de francés la de alemán coreano chino ruso danés y turco muy lindas no es que me parece super bacano muy interesante ver todas las ediciones y las portadas en diferentes idiomas de una misma obra por ejemplo esta es la edición en rumano de 100 años de soledad que me acaba de regalar una amiga y se une a mi colección de 23 ediciones en diferentes idiomas de 100 años de soledad es la colección que estoy haciendo y ya hice un video sobre ellas mostrándoselas todas en detalles y contándoles las historias detrás de cada libro así que si quieren verlo les dejo el enlace en la descripción como ya les dije partes del libro ya podían leerse en diferentes periódicos y revistas en internet pero había un sitio donde podía leerse todo completo en la colección del Harry Ramson Center de la Universidad de Texas que compró por 2 millones de dólares el archivo personal de García Márquez y es que imagínense que un año antes de que se publicara el libro uno podía ir a Texas y leer el manuscrito completo como lo hizo Gustavo Arango un gabólogo colombiano a quien le debemos el hecho de que este libro de en agosto nos vemos haya sido publicado finalmente resulta que recién se murió García Márquez la familia había considerado publicar el libro pero tenía sus dudas porque Gabriel García Márquez había dicho que el libro no estaba terminado y no sé qué a pesar de que ya había enviado una versión final en 2004 entonces meses después de la muerte de Gabo los hijos le enviaron el mecanoscrito a un evaluador de la agencia de García Márquez para que mirara si el libro era publicable y el tipo dijo que no así que no lo publicaron pero años después Gustavo Arango un gabólogo colombiano fue al Harry Ramson Center y se encerró toda una tarde a leer el libro quedó fascinado y dijo que este libro debía publicarse así que para meterle presión a los hijos escribió un artículo que se publicó en un periódico en México los hijos de Gabo lo leyeron quedaron convencidos y el resto es historia en agosto nos vemos fue publicado el 6 de marzo de 2024 para alegría y pesar de muchos y es que hubo gente que dijo que este libro lo había escrito la inteligencia artificial que lo habían publicado por pura avaricia los hijos y sí algo de verdad y ahí no sé si por la avaricia pero lo cierto es que en el prólogo del libro admiten que traicionaron a su padre pero a mí esas polémicas no me interesan a mí me encanta que se haya publicado porque lo cierto es que hay mucho que analizar y descubrir y disfrutar en este libro de Gabo yo creo y también lo creía García Márquez que este libro estaba listo para ser publicado aunque también creo como García Márquez también lo creía que este libro tiene varias fallas y errores desde en concordancias con la edad de la protagonista hasta párrafos repetidos pasando por una de las frases más horrendas que yo haya leído alguna vez en una obra de García Márquez y eso que yo he leído los primeros cuentos de Gabo en finales de los 40 y 50 donde uno encuentra cosas que nada que ver pero se entiende porque era un escritor en cierne pero es que en este libro hay unas frases que háganme el favor vean esto en la página 61 el salón en penumbra era bueno para estar rico ¿qué es esa mierda? eso no lo dice ni un adolescente en un chat de whatsapp y es que hay quienes critican que este libro lo haya terminado el editor Cristóbal Pera quien por cierto explica su proceso en un epílogo de esta edición pero parce a lo bien que yo le habría agradecido que quitara o no sé hiciera algo con esa frase tan fea aunque bueno pues también he disfrutado mucho leyéndola en fin aparte de esa frase muchos han señalado las inconcordancias en la edad de la protagonista pero lo que pocos han dicho es que hay cuatro párrafos repetidos casi exactamente en el libro no se los voy a leer pero les voy a decir que se los voy a poner en detalle en el blog elestanteliterario.com y acá van unas imágenes de las páginas 25, 60, 44 y 80 donde pueden ver estas frases párrafos repetidos casi exactamente detengan el video o allá vean el artículo porque es que realmente es muy curioso yo no sé si es voluntad o error pero lo que sí estoy seguro de que fue voluntad de García Márquez fue hacer de este libro una especie de homenaje a sus libros favoritos a su música favorita y a algunos amigos de eso van los próximos datos así que empecemos con los libros la protagonista de en agosto nos vemos es una gran lectora y durante la historia lee nueve libros que García Márquez no puso ahí al azar todos son libros que de alguna manera lo impactaron a él como lector y escritor no les voy a hablar en detalle de cada libro ni les diré todos porque eso lo hago en este video que publiqué hace unas semanas pero sí les diré que hay grandes clásicos y obras maestras como Drácula de Randstocker y El extranjero de Albert Camus así que vayan a ver el video y se enteran de los otros siete libros pero aparte de libros en agosto nos vemos también está lleno de música y en mayor medida García Márquez era un gran melómano y esta última obra suya es muestra de eso porque es muy musical se mencionan muchas obras clásicas de música de cámara pero también canciones de otros géneros como jazz y bolero yo hice una lista de reproducción disponible en Spotify donde pueden encontrar todas las 123 canciones en el orden que se menciona los enlaces los dejo ya saben en el blog elestanteliterario.com enlace en la descripción debajo del botón me gusta y el de suscribirse pero esta no es solo una novela musical porque se mencionen canciones no la música va mucho más allá de eso en este libro y es que como les dije García Márquez era un melómano y decía tener más discos que libros en su biblioteca cosa corroborable si uno ve fotos de su estudio por eso quizás llamó a la protagonista del libro Ana Magdalena Bach como la segunda esposa de Johann Sebastian Bach el compositor alemán y también le puso a dos de los protagonistas del libro la profesión de músicos el esposo de Ana Magdalena Domenico Amariz es maestro de piano y director de conservatorio y el hijo de ambos también es músico pero volvamos al padre y esposo Domenico Amariz músico de profesión y ajedrecista de afición aunque esto último según dice la novela pocos lo sabían hasta la noche en que lo desafió Paul Badura Escoda después de un concierto glorioso y empataron 11 partidas hasta las 9 de la mañana siguiente pues resulta que el tal Paul Badura Escoda era un pianista real austriaco muy aficionado al ajedrez y sobre el que García Márquez contó una anécdota en esta columna titulada La Larga Noche de Ajedrez de Paul Badura Escoda Escoda después de un concierto de piano en Bogotá desafió a una partida de ajedrez a Boris de Greif Bernal uno de los más grandes ajedrecistas colombianos y que además era hijo del poeta León de Greif también uno de los más importantes en Colombia lo interesante es que las condiciones de ese enfrentamiento que García Márquez cuenta en esa columna son casi iguales a las que se narran en el libro y sin duda como muchas veces lo hizo Gabo en otras obras esta es una referencia y un homenaje a una de sus amistades pero bueno a pesar de todas las polémicas y gracias a el amor y la expectativa que millones de lectores le tienen a García Márquez en agosto nos vemos se convirtió en un bestseller no solo en Colombia sino en otros países según datos del Nielsen Bookscam la novela póstuma de García Márquez encabezó la lista de los libros más vendidos en Colombia durante la Feria de Libros de Bogotá en 2024 además también ha estado en la lista de los top 10 de libros más vendidos en Colombia durante este primer semestre desde febrero eso sin contar que también ha sido uno de los libros más vendidos en otros países como en México donde vendió más de 35.000 copias en el primer mes y lectores de España Estados Unidos y Nueva Zelanda hicieron de este libro el más vendido de sus países porque querían encontrar esas historias y ese estilo mágico característico de García Márquez aunque algunos se decepcionaron en periódicos artículos redes sociales y aquí en YouTube vi muchas opiniones de gente que decía que este libro nada tiene que ver con García Márquez pero lo cierto es que no hace falta sino leer un par de libros más de García Márquez con atención para darse cuenta de que este libro no podía ser más García Márquiano el sello de García Márquez está en todas partes en los temas los escenarios los adjetivos el estilo en el tono del libro si hay descaches y momentos menos brillantes que otros como esa frase horrible que les mostré pero en la mayoría del libro la historia se mantiene sólida tiene un final en ascenso y conserva siempre la gracia y el humor de García Márquez y para acabar de ajustar en este libro hay referencias a otros libros de García Márquez como a 100 años de soledad con el saco de huesos de Rebeca o a 12 cuentos peregrinos con la entrañable protagonista del cuento María dos placeres que teme ser enterrada de pie así que si están pensando en leer este libro no lo duden más léanlo yo sé que van a divertirse leyéndolo van a terminar más felices de lo que lo empezaron y no les va a tomar sino dos o máximo tres horas eso sí no esperen una obra maestra tipo 100 años de soledad o un ejercicio de estilo literario y narrativo como el otoño del patriarca a mí me encantó y hasta quizá lo vuelva a leer en el futuro porque en agosto nos vemos es sin duda un libro bueno para estar rico lo que sea que eso signifique espero que les hayan gustado estos 16 datos curiosos sobre en agosto nos vemos cuéntenme en los comentarios cuál fue su favorito mientras yo les dejo por acá mi lista de reproducción con todos los videos que he hecho sobre este libro y donde también estará mi reseña que publicaré pronto así que suscríbanse al canal para que no se la pierdan nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao 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 Gracias por ver el video.